¿Cómo gestionar la sincronía en COSLY? Bien, hablaros de un poco cómo gestionar la sincronía en COSLY. La motivación de esta charla ha sido que, entre que no se vea muy bien yo gestionar la sincronía como tal y que COSLY me pillaba un poco de nuevas, he tenido que investigar un poquillo, he tenido que hacer pruebas y tal. Y bueno, os traigo en la presentación un poco las conclusiones que he sacado después de haber estado enredando, mirando y probando. Bueno, un poco por un índice de la charla, vamos a trabajar sobre un problema súper simplificado que va a ser simplemente request a servicios, por ver cómo podemos llevarlas a un segundo plano y podemos trabajar con ellas. No vamos a trabajar tampoco con un contexto mucho más grande, un scope mucho más grande, vamos a trabajar sobre ese problema. Y pese a que hay un montón de abstracciones y un montón de formas de trabajar con la sincronía en un montón de lenguajes, sí que me voy a centrar en cuatro de las abstracciones principales. Que serían callbacks, los futuros, los observables y las corrutinas. Y os voy a explicar un poco lo que he estado viendo, lo que he probado y las sensaciones que he mandado cada una. Para empezar, os voy a explicar el ejemplo sobre el que he ido trabajando y por qué tuve la necesidad de sacar temas de asincronía. Os voy a enseñar código, pero va a ser muy poquito. No quiero que os fijéis ni en la sintaxis ni en el código como tal, solo quiero que os quedéis un poco con la idea de lo que está pasando. El primero va a ser, o sea, hice un cliente y un servidor. El servidor solo responde tras un delay simplemente para simular ese tiempo de carga. y el cliente es, ahora mismo vais a ver que el código secuencial en Coslink es muy sencillo. Y de verdad, la idea no es que aprendáis el código, ni mucho menos, sino que os quedéis con la idea de lo que está pasando. ¿Veis? Esta parte de aquí, la derecha no hace falta, os lo explico ahora. Sí, pero la parte de izquierda más o menos la veis, por ahí atrás también. Más o menos. El ejemplo va a ser cinco peticiones. La primera que es obtener una sesión. Con esa sesión vamos a obtener la información de un usuario y una vez que tengamos la información del usuario, vamos a pedir sus amigos, sus fotos y sus noticias. Entonces, las dos primeras, digamos, que son las típicas operaciones que tenemos que hacer una detrás de otra, pero estas tres de abajo se pueden hacer en paralelo. Se pueden pedir las tres y coger los datos y formar lo que tengamos que formar. Si probásemos esto de golpe, esto por dentro realmente está implementando una petición HTTP estándar. Cada una de ellas están forzadas a que el servidor tarde 500 milisegundos. Entonces, voy a iros explicando un poco lo que va pasando con esos milisegundos que va tardando en hacer todas las peticiones. Si hiciésemos todas una de abajo de otra, como podéis ver, al hacer la get session, pues se hace una request de session y tarda 500 milisegundos. User info, lo mismo, otros 500 milisegundos. Friends, photos, news, se van pintando poco a poco. Y, como podéis ver, ha tardado 2626 milisegundos. Ha tardado por cada petición, que son 500 milisegundos, más el overhead que tiene, son scripts. Entonces, pues entre que arranca a veces ciertas partes de la JPM o se lanzan ciertos tres de fondo, a veces tiene un overhead muy grande. Pero esto es de la primera vez que se inicia el código, luego ya es más liviano. Lo digo porque si veis que son 126 milisegundos de overhead para hacer cuatro peticiones, realmente tiene esa explicación de fondo. Entonces, lo que ha pasado en el código anterior es que estamos trabajando sobre nuestro main thread, sobre el thread en el que ejecutamos nuestro código, y se está bloqueando en cada una de las requests. No estamos haciendo nada en paralelo. Entonces, como hemos visto, la parte de noticias, fotos y amigos, esas tres partes sí podríamos hacerlas en paralelo. Entonces, vamos a ver cómo podemos llevar esas tres en paralelo, cómo podemos no bloquear nuestro hilo principal mientras hacemos las peticiones, y cómo podemos ir gestionando todos estos datos. Entonces, serían estas tres peticiones, get friends, get photos y get news, las que queremos hacer en un segundo plano, y luego obtener su valor. Queremos poder, de alguna forma, llevarlo en segundo plano, queremos poder gestionar qué está haciendo esa operación en segundo plano, saber si está bien, si ha avanzado, incluso cancelarla, y queremos, cuando esa operación en segundo plano acabe, queremos obtener su valor de vuelta. Entonces, vamos a ver qué abstracciones o qué podemos hacer para trabajar con estas cosas de forma síncrona. Lo primero que nos hará trabajar con Java o con muchos lenguajes es levantar un proceso o un hilo, aparte. Hacer la operación en el hilo y volver. En el caso en particular de la JVM y en muchos otros lenguajes, levantar un hilo para hacer una operación tiene un coste muy alto. Además, están limitados. Cada vez que levantas un hilo, te da un montón que levantarse y ocupa memoria en RAM. Si andamos con dispositivos que andan limitados en RAM para nuestra aplicación, puede ser un problema muy grande. Y todo lo que sea trabajar con ellos, como crearlos o reusarlos para ciertas operaciones, puede ser muy difícil de gestionar por nosotros y da pie a muchos errores. Y hay ciertas cosas como, por ejemplo, si queremos cancelar el trabajo que estamos haciendo o queremos compartir información entre CED o incluso queremos tener grupos de threads porque nos interesa hacer un grupo para peticiones a lectura de servicios o otro para hacer lecturas a disco. Si queremos tener distintos grupos, manejarnos otros grupos también puede ser costoso. Entonces, hay un montón de abstracciones que nos ofrecen ayuda para poder trabajar con este tipo de situaciones. Muchísimas abstracciones. En el fondo, os he resumido cuatro porque yo creo que más o menos, si nos vamos a una parte muy básica, esas cuatro más o menos resumen cómo trabajar de forma síncrona. Y pese a que haya un montón y muchos lenguajes, en el fondo todas se basan en la misma abstracción pero con implementaciones ligeramente diferentes. Y como os he comentado, vamos a revisar un segundo callbacks, muy rápido, para entender qué son. Vamos a revisar los futuros, la idea de la abstracción del futuro, observables, y por último, las corrutinas en Kotlin. Callbacks voy a pasar muy por encima. Realmente, la idea de los callbacks, el comentario que no se ve simplemente es que ahí hay código, que no hace falta que lo subáis, es donde se está haciendo la request. La idea de un callback, al final y al cabo, es un método que ejecutamos cuyo parámetro, o uno de los parámetros, es la función que se va a ejecutar cuando ese método acabe. Si es un getSession, cuando obtenga la sesión, lo que va a hacer este método es ejecutar el que le viene por parámetro. Lo que va a pasar al final es que vamos a ir como anidando una función tras otra. Si habéis hecho temas de JavaScript, es como súper característico, porque es donde el lenguaje es donde parece que más popular se ha hecho el tema de los callbacks, y es súper característico al final terminar con una función que llama a otra función, que llama a otra función, que llama a otra función, y puede ser muy problemático. Este es el único código de la slide que no tiene tampoco, o sea, de la presentación que tampoco va a aportar mucho, realmente solo para ver la estructura. Una vez que utilicemos la getSession, tenemos la sesión, con esa sesión vamos a llamar a getUserInfo, nos va a devolver la información del usuario, y con esa información del usuario tenemos los amigos, la foto, la noticia, y por último ya imprimirimos el resultado. Sería más o menos la estructura de los callbacks. Pero es con lo que menos quiero quedarme, porque tiene un montón de problemas. Trabajé con ellos con un incordio y teniendo otras atracciones que son mucho mejores, no tiene mucho sentido usarlas. Es verdad que hay ciertos momentos o con ciertas librerías que no nos va a quedar otra que usar callbacks, pero en el propio callback que nos ofrece esa librería podemos incluir alguna de las otras atracciones, con lo cual podemos librarnos de ellas. No son suficientes para manejar temas de asíncrono, realmente usamos callbacks, pero por debajo tiene que haber otra cosa que esté manejando temas de asíncronía, o sea que tampoco nos aporta mucho en Coslink y tenemos problemas como pasar información a través de los callbacks puede ser muy problemático, trabajar con errores también puede ser muy difícil, seguro en qué lenguaje, porque hay veces que no hay cierto traqueo, el stack trace muchas veces lo perdemos. Y sobre todo el problema más grande que es que al final terminamos anidando código uno debajo del otro y terminamos formando una estructura como si empujásemos el código hacia la derecha. Es verdad que se puede separar en distintos métodos, pero realmente no nos aporta mucho. La primera abstracción que sí nos va a aportar mucho más son los completable features. Realmente, cuando hablamos de completable features, que es el ejemplo de Java 8 de futuro es la implementación que tiene una de ellas, un futuro al fin y al cabo simplemente es un objeto que dentro va a contener un valor futuro, un valor que eventualmente aparecerá. Si habéis trabajado en Java Script es muy parecido a la promesa. Nosotros lo creamos, cuando lo creamos ese valor se va a computar y en algún momento podremos recuperarlo. Realmente, el concepto de futuro como esa abstracción que nos atrae de esa computación que se hace de fondo y que al final podemos obtener un valor es una abstracción que se repite en muchos lenguajes. Con conceptos de futuro se pueden encontrar en muchos lenguajes. Completable features es algo de Java por la implementación, pero se puede ver en Kotlin o se puede ver en muchos más lenguajes que caigan de la JVM. Las promesas de Java Script son muy parecidas, cambian un poquito la abstracción, pero en la parte más básica es lo mismo. En CsArt tenemos Task que también pueden jugar en algunas APIs de Android. Y como veremos en Kotlin de Ferret es el mismo concepto, pero con la implementación un poquito diferente, pero la idea es la misma. Sobre computable features son relativamente nuevos, relativamente, aparecieron en Java 8. Realmente lo que hacen es proveer de un montón de funcionalidades que pueden ser interesantes para trabajar con distintos futuros. Vamos a poder encadenarlos y componerlos para de un montón de futuros pequeñitos poder sacar un futuro grande y así poder ir construyendo aplicaciones complejas. Y la API da mucho juego. Podemos crear el futuro, podemos encadenar distintos futuros para que cuando uno acabe se ejecute el siguiente y todo eso sin que nosotros nos tenemos que preocupar de ir mirando. En algún momento podremos recuperar el valor de ese futuro y también podemos jugar con ello de un futuro al final de cabo con una computación que se está realizando o una request que se está realizando. Podemos ponerle un timeout directamente definiendo en el futuro. Con lo cual podemos hacer que salte si está la petición tratando más de lo que debería. Para nuestro ejemplo todas las peticiones que vamos a hacer del get no sé qué que no sé cuánto realmente van a tener siempre la misma estructura. Lo que van a devolver a partir de ahora son el método getSession pues vamos a devolver un completable future de Session o sea vamos a devolver este objeto que va dentro va a contener la sesión que es lo que nos interesaba. Realmente SupplyAssign es uno de los métodos que tiene esta abstracción para permitirnos que lo que se ejecute aquí dentro se ejecute en un fresh aparte. Con lo cual esto se va a evaluar una vez que se evalúa nuestro código va a seguir ejecutando se va a seguir haciendo cosas pero lo de aquí dentro ya se va a ejecutar en el segundo plano. Entonces por empezar a probar con ello una de las opciones que tenemos es vale pues getSession devolvía el completable future que está envolviendo al dato. Lo primero que podemos hacer es hacer usar el método join que lo que no hace es que vale pues en mi thread principal me bloqueo y me espero a que ese valor se convierta en algo. Con join lo que hacemos es que obtenemos el valor que está dentro del completable future. Si lo hacemos que en cada una de ellas lo que estamos haciendo es al final que estamos haciendo la petición de fondo pero nos estamos bloqueando esperando a que ese valor vuelva. Entonces al final el comportamiento es muy similar con el código secuencial. Como veis ha tardado los 2626 que serían las 5 operaciones de 500 milisegundos cada una más el overhead que son 126 milisegundos. Con lo cual realmente ahora mismo pese a que estamos usando cosas que se juntan en un segundo plano estamos tardando lo mismo. Una segunda opción puede ser get session si teníamos que hacerlo de forma secuencial con la sesión obteníamos la información del usuario eso era una cosa debajo de la otra pero si es verdad que friends, fotos y news podíamos hacerlo por separado. Entonces una de las formas que tenemos de empezar a hacer ya cosas en segundo plano y en paralelo es simplemente obtener get friends, get photos, get news. Estas tres van a devolver el futuro y de fondo ya van a empezar a computar cosas. Con lo cual aquí sí que estamos lanzando las tres operaciones a la vez en segundo plano. Y aquí abajo ya estaríamos diciendo vale, pues como ya están las tres ejecutándose en segundo plano casi a la vez se han lanzado van a devolver el valor casi a la vez podemos empezar a bloquearnos en cada una de ellas porque al fin y al cabo la primera sí vamos a estar a 500 milisegundos esperándonos pero la segunda y la tercera van a aparecer súper rápido. Si medimos el tiempo que tarda este código ya vemos que ha pasado a 1632 milisegundos lo mismo tres operaciones porque son session user info y o sea session user info y estas tres 500, 500, 500 que son 1500 más overhead que tiene de lanzar por primera vez este código un script que se tienen que abrir threads se tienen que levantar y tal si repitiésemos esta operación seguidamente muchas veces este overhead sería prácticamente nulo. El problema que teníamos con el código anterior es que al fin y al cabo nuestro thread principal se está bloqueando en aquí se está bloqueando aquí y se está bloqueando en los tres puntitos de aquí abajo en los tres joints de aquí abajo. Entonces si queremos que solo se bloquee en un punto y queremos que todo se ejecuta en segundo plano porque seguimos haciendo cosas de fondo nos podemos valer de los métodos que nos aporta Completable Futures para ir encadenando futuros. Entonces como os comentante no me interesa tampoco que os aprendéis o sepáis exactamente el método no hace falta entender el código pero la idea es que vamos a pedimos la sesión del usuario con dencompose lo que decimos es vale lo vas a pedir de fondo pues que sepas que cuando el valor devuelva me vas a coger ese valor y me vas a llamar a getUserInfo con ese valor y todo eso de fondo y cuando getUserInfo vuelva la misma idea con denApply que también es otro de los métodos me vas a coger el UserInfo y vas a llamar a las tres funciones y lo vas a llamar en segundo plano y cuando te bloquees aquí te vas a bloquear además en segundo plano no te vas a bloquear en miro principal entonces la ejecución del código realmente esta parte que sería prácticamente solo de evaluación y empieza a ejecutar cosas en un segundo plano eso va a ser inmediato vamos a llegar abajo del todo en el join vamos a llegar enseguida aunque igualmente nos vamos a bloquear aquí pero una vez que nos bloqueemos aquí esto se va a ejecutar todo en un segundo plano solo nos bloquearíamos una vez y de hecho realmente getSession, getUserInfo y estos tres nos devuelven en total cinco futuros pero los estamos componiendo para que solo haya un futuro al final la forma de componerlo nos permite que de cinco futuros nos quedamos con uno solo y nos bloqueamos en ese futuro solo no nos bloqueamos en todos los futuros con lo cual nuestro hilo va hacia abajo y solo se bloquea aquí al final también hay otros hay otros métodos de los que nos provee la completión de los futuros para trabajar como por ejemplo lo que he comentado antes tenemos la opción de añadir un timeout por si queremos que esto va a tardar como va a tardar mucho podemos hacer que salte enseguida está puesto en este caso para un segundo o podemos trabajar con excepciones si alguna excepción se ha lanzado podemos capturarla y enviar en este caso un fallback un valor default por si queremos seguir trabajando con un valor al final si hubiésemos ejecutado el código anterior con una limitación de un segundo al final veríamos que la evaluación que sería todo el código en nuestro hilo principal según esto ha tardado 26 milisegundos pero que luego cuando nos hemos bloqueado realmente solo le ha dado tiempo a pedir la sesión que tardaba 500 milisegundos pero no le ha dado tiempo a pediros el siguiente paso que eran otros 500 milisegundos y ha saltado antes por el timeout devolviendo un anti-page entonces por las conclusiones de esta parte de Competeable Futures nos aportan un montón de facilidades para trabajar con operaciones asíncronas realmente nuestro código tiene cierto aspecto de ser síncrono porque al fin y al cabo podemos ir viendo cómo ocurre una cosa debajo de la otra y podemos irla encadenando y podemos volver un futuro con lo cual siempre trabajamos con esa sensación de que estamos haciendo como código síncrono y podemos componer de forma fácil ciertas operaciones que podían ser medianamente complejas como el hecho de tener dos operaciones asíncronas seguidas secuenciales y tres en paralelo el único problema es que al final sí queda cierta sensación de que seguimos trabajando con callbacks realmente callbacks es una abstracción que no aplica mucho aquí porque es muy de bajo nivel en el fondo todas estas abstracciones se basan en esa idea del callback de ejecuta una cosa y cuando acabes de ejecutar esa cosa ejecuta esta otra que te indico seguimos bloqueando el thread principal al menos en un solo punto o sea podemos seguir componiendo dos futuros pero es verdad que en algún momento tenemos que bloquear esto es algo que no es tampoco tan preocupante pero es verdad que esa idea del thread principal y que algo se está bloqueando por lo menos una vez va a ocurrir y igualmente podemos usar thread pools todos estos futuros se van a ejecutar en threads y podemos aprovecharnos de los thread pools que tiene la JVM en este caso para poder reusar esos threads la idea de thread no queda tampoco muy olvidada queda en un segundo plano pero sigue estando ahí otra de las abstracciones que podemos encontrar a la JVM son el concepto de reactive streams de trabajar con flujos de datos entonces la abstracción más básica en este sentido sería pensar en un observable en un objeto al que se van a suscribir otros objetos y este objeto principal va a notificar los objetos a medida que vaya teniendo cambios en su estado o vaya haciendo la operación que necesite al final la idea es tener un publisher que va a publicar datos y un suscriptor que va a recibir esos datos y va a hacer lo que crea conveniente con ello por poner un ejemplo de lo que sería pues a lo mejor tenemos un fichero que está o un script que está leyendo líneas de un fichero a lo mejor por cada línea nos interesa separarla usando los espacios para obtener las palabras cuando ya tenemos las palabras separadas a lo mejor nos interesa filtrar ciertas palabras y a lo mejor ya la parte final nos interesa que esas palabras filtradas las que queden imprimirlas por pantalla entonces esto puede ser un flujo teníamos el publisher que sería ese fichero que está leyendo líneas de ese script que está leyendo líneas de un fichero tendríamos lo que aquí se llama operators que van haciendo filtrados y modificaciones sobre esas líneas que van leyendo y por último el suscriptor que sería la parte final que sería el último paso realmente si este es el publisher este operador se está suscribiendo al al publisher y al final todos están suscribiendo al de arriba y publicando al de abajo pero bueno la idea es más o menos esa como os he comentado es el patrón observable pero llevado a un punto mucho más interesante al final cuando estamos trabajando con flujos el aspecto que tiene es de estar trabajando con un builder vamos a new flujo vamos a decirle qué cosas queremos que vayan ocurriendo y si en un builder ya vaníamos al último método build para que se ejecute aquí nos suscribiríamos y en el momento de suscribirnos es cuando ya se empieza a procesar todo el flujo tiene un montón de operators en el caso de requijaba muchísimos os voy a enseñar luego algunos por comentarlo simplemente pero son muchísimos tiene elementos como de backpressure en el sentido de que si por alguna razón print solo puede imprimir uno al segundo y redline está leyendo muchísimas líneas el propio requijaba tiene la opción de que print vaya comunicando a los de arriba oye solo puedo imprimir uno al segundo no me enviéis tantos de otra forma que print vaya diciendo oye ralentiza ralentiza y ralentiza de la forma que al final redline también ralentice todo ese tipo de herramientas las lleva ya incluidas seguimos trabajando de fondo con threadpools esta vez ya un poco más coordinada por rqjaba pero siguen siendo threads de fondo lo que van a estar ejecutando cosas pero tiene distintos tipos de threadpool que ya vienen autogestionados para distintos tipos de tareas y bueno esta rqjaba pese a que o todo el tema de racti de streams pese a que ahora lo vamos a ver muy orientado con el link es algo que vais a poder ver en multitud de lenguajes solo por nombrarlos y sin ningún objetivo más existen distintas atracciones que también nos provee rqjaba para lo que sean los publishers según los requisitos que queramos que tengan existen un montón de operatos para trabajar sobre ellos hemos visto aquí sería este split y este aquí un filter pero tenemos operadores matemáticos por si queremos contar lo que viene o sumarlo podemos tener el primer elemento de flujo por si nos interesa hacer algún tipo de operación y también hay otro montón de abstracciones muchísimas para trabajar con la parte de la suscripción porque podemos suscribirnos en un hilo aparte podemos suscribirnos en nuestro hilo y bloquearlo vamos a hacer un montón de tareas entonces volviendo a nuestro get session que en principio como vimos para hacerlo secuencial era get session y de lo día sesión y ya está ahora lo que va a hacer es get session va a ver un observable que es muy parecida a la idea de futuro en cuanto a que va a ser una abstracción que dentro va a tener el valor eventualmente ese valor aparecerá entonces tenemos que ver cómo sacarlo y la forma de crear un observable de una petición http normal y corriente puede ser un método que tienen ellos que es from que lo que va a hacer es ejecutar este código que está dentro el comentario es un código simplemente y lo va a ejecutar en un thread de los que teníamos definidos entonces por probar un poco qué pasaría así get session que devuelve un observable nos suscribimos a él y le decimos vale pues de lo que devuelva get session lo pinto por pantalla si hacemos estas tres operaciones seguidas vamos a ver cómo se pinta que se hace una request de session que se pinta el contenido otra request se pinta otra request se pinta y al final estas tres cosas han tardado 1743 milisegundos 500 por cada una y esos 243 de overhead lo que os he comentado antes realmente es porque este código es el script como tal de fondo está levantando threads si esto lo repitiésemos otra vez debajo el overhead sería nulo serían 1500 prácticamente clavados el problema que hemos tenido con este código era que al fin y al cabo cuando hacemos un subscribe seguimos bloqueando nuestro hilo principal si empezamos a ejecutar de arriba a abajo llegamos a este punto se bloquea hace la petición de segundo plano recupera el valor y va a la siguiente petición no estamos haciendo nada en paralelo absolutamente nada es verdad que se está ejecutando el get test y a lo mejor se está ejecutando uno de los otros se ejecuta en este hilo tendríamos la opción de ejecutarlo en un segundo plano pero tendríamos lo mismo que nos pasaba con los futuros al principio que si seguimos bloqueando nuestro hilo principal tampoco estamos aportando nada en el caso de Rekijaba podemos indicarle que las cosas las haga en un thread pool indicado en este caso ellos aportan uno de IOS especial para hacer operaciones de entrada y salida de esta forma este código se ejecuta enseguida el get test session get test session enseguida se evalúa y se empiezan a ejecutar las cosas en segundo plano y no estamos bloqueando nuestro hilo principal con lo cual si estamos con time measurement estamos midiendo lo que tardan en hacerse los 3G sessions y tardan 190 mil segundos o verget puramente si lo repitiamos más abajo probablemente evaluar ese código no tardaría absolutamente nada se hacen las 3 peticiones en paralelo y se pintan en paralelo el problema que tenemos con esto es que nuestro hilo principal al fin y al cabo se está desentendiendo de lo que está ocurriendo por debajo entonces bueno añadí un thread slip para que se pudiesen pintar estas cosas pero en el fondo lo que estamos haciendo es suscribirnos en un thread aparte y que se haga el print del n en un thread aparte podemos hacer que esa petición se haga en un thread aparte pero que luego nuestro thread sea el que se bloquee para obtener el valor final de eso que se está haciendo que es lo mismo que nos ocurría con los futuros que en este caso se provee uno de los métodos que es blocking first que nos va a bloquear y nos va a devolver el primer elemento entonces lo de antes no fije en el código es lo de menos la idea es que veáis al final que esta sería sería algo que se podría hacer con RQ Java para lo que a nosotros nos interesa ejecutaríamos el thread session con flat map podemos ir encadenando en este caso observables cuando thread session nos devuelva la sesión haríamos el thread user info cuando thread user info nos devuelva el thread user info pediríamos friends, photos y news todo este código como ya lo tenemos encadenado siguiendo sus funciones realmente va a ser una evaluación y no se va a ejecutar en este caso no se ejecuta nada pero este código se hace enseguida de hecho esos 233 milisegundos serían lo que tardaría en evaluar todos estos conceptos más el overhead que tiene de que sea la primera vez que se hace y tal si no serían 0 milisegundos prácticamente y nos estamos bloqueando aquí abajo en el momento que nos bloqueamos si medimos cuánto bloqueo aquí abajo ya veríamos que serían los 1654 milisegundos que serían los 500 del head session los 500 del user info y los otros 500 que tardan más o menos en hacer las tres operaciones en paralelo con los futuros hacíamos esto similar es verdad que el aspecto que tenía era mucho más sencillo aquí sí que tiene un poco más de complejidad trabajar con observables para nuestro caso de uso hay un montón de operadores si lo fijasteis antes que no lo comenté pero había 72 básicos pero luego si cuentas los que son más propios de las distintas implementaciones en total puedes contar había una lista de 500 operadores y cuentas de todas las implementaciones con algunos cambios que tienen pero 72 básicos realmente Requijaba es muy complejo y tiene un montón de cosas si tenéis curiosidad y no la conocíais RxMarbles es una web donde aparece de forma gráfica lo que hace cada operador es súper útil para entender lo que está pasando entre otras cosas como por ejemplo el tema de del backpressure el hecho de que vayas realizando los flujos que tienes por arriba para decirlo yo no puedo procesar tan rápido no me pases tantas cosas existen operadores por ejemplo para que digas si no puedo si no puedo ir operando desecha elementos yo seguiré procesando el elemento que me llegue pero si envías más de lo que puedo lo voy a desechar tiene hasta métodos para ese tipo de cosas al final tiene un montón de facilidades para trabajar con flujos la idea de flujo de datos aquí encaja muy bien en RxJava si son elementos individuales la composición es un poquito más compleja que con otras atracciones tenemos los schedulers los 3 pools autogestionados ya aunque podemos crear los nuestros y podemos hacer otras cosas pero ya vi unos cuantos autogestionados que son muy útiles como el del entrada y salida y bueno como ventaja es verdad que tiene un montón de operadores pero también un poco de ventaja porque entenderlo el primer paso el curso de aprendizaje puede ser muy costosa y sobre todo es muy fácil cometer errores si intentamos hacer código que sea síncrono o intentamos que se haga el código en paralelo o intentamos que se ejecute el código en otro thread es muy fácil que a la hora de ejecutar ese código cometamos un error en un punto intermedio al menos a mí me está pasando constantemente de que a lo mejor bloquea mi CED principal o realmente yo estaba pensando que se estaban ejecutando en paralelo y no se estaban ejecutando en paralelo entonces es importante o si no os habéis mentido con este tipo de cosas que intentéis acotar lo máximo posible y hagáis midáis vuestro código a ver cuando está tardando y veis que threads están usando porque a veces puede ser realmente complejo entender qué es lo que está pasando y la última extracción que quería presentar son las corrutinas al final el concepto de corrutinas o de las funciones suspendibles la idea es tener nuestro código escrito como si fuese de forma síncrona el mismo código que hemos tenido siempre pero las llamadas a las funciones se van a poder bloquear vamos a tener código vamos a tener como pequeños threads por llamar de alguna forma no son threads pero pequeños threads que van ejecutando ese código y esos threads se van a poder bloquear donde nosotros queramos podemos hacer nuestro código síncrono como si fuese normal pero podemos decir oye que sepas que esta parte me la vas a ejecutar en el segundo plano esta otra parte también entonces con este concepto Coslin lo que ha hecho ha sido vale pues cuando me escribas código con esta abstracción que la vamos a ver siempre va a ser síncrono nuestro código va a ser transparente de lo que está pasando siempre síncrono y vamos a ser nosotros los que digamos oye vale esta parte me la ejecutas en otro thread pool o en esta parte me la pausas que en este momento aquí con las corrutinas sí podemos pausar un fragmento de código y ese fragmento no va a pausar el thread esta abstracción de las suspending functions o corrutinas realmente tampoco es nueva de Coslin ya lo teníamos en otros lenguajes y al fin y al cabo lo que podamos aprender aquí también lo podemos llevar a otros lenguajes cada uno con su implementación pero la abstracción o el patrón al fin y al cabo se repite como os he comentado hablamos de corrutinas que siguen como lo que está ejecutando ese código son como threads muy livianos pero no son threads no funcionan igual pero sí se ejecutan dentro de threads por así decirlo como el concepto más básico sobre ellas se pueden ejecutar millones tienen un overhead muy bajito levantar una corrutina hay benchmarks que podéis ejecutar que son muy sencillos y tal pero dan una idea muy buena de que al final levantar un for levantar un millón de corrutinas y sumar el valor que devuelven a lo mejor tarda segundos un millón de corrutinas y lo que he comentado cuando estas corrutinas se paran en el código una vez que se paran el thread lo dejan libre no están bloqueando el thread y realmente no están tampoco fijas en ese thread cuando una vez que esa corrutina vuelva a ejecutarse se puede ejecutar en otros threads la idea al final es que vamos a tener igualmente vamos a tener thread pools pero en esos thread pools vamos ejecutando en esas corrutinas entonces tenemos nuestro main thread donde arrancamos la aplicación y vamos a ver que vamos a lanzar nuestro código para que se empiece a ejecutar en el default context que sería un thread pool dedicado a las corrutinas y que vamos a tener como en los otros entornos otro contexto que es otro thread pool donde vamos a poder hacer operaciones entre la salida nuestro código al fin y al cabo el head session que devuelve una sesión pues aquí tal cual el mismo aspecto que es síncrono salvo perdón por la diferencia de que añade el suspend por delante esto va a indicar que nuestra función se puede quedar parada en un punto este return with context dispatcher.io es la función equivalente a las otras que hemos visto para decir este código me lo va a ejecutar en un segundo plano misma idea que con las otras abstracciones al final y en este caso le hemos dicho que sea en el thread pool del ios de cosas dentro de la salida ¿cómo quedaría nuestro código? si no hacemos nada dentro de la salida perdón no hacemos nada de paralelismo y simplemente queremos que eso se ejecute el aspecto que tiene es completamente secuencial estos son corrutinas pero el aspecto es secuencial completamente y como vemos tarda lo mismo que tardaba con las otras situaciones vamos haciendo nos vamos va haciendo la request 1 request 2 request 3 request 4 tal tal y al final tarda los 2676 que serían los 500 de cada operación que sean 2500 más el overhead que son esos 176 milisegundos que es igual que siempre si eso lo hubiésemos repetido 4 o 5 veces ese overhead sería mínimo porque es el principio porque está levantando 2 o 3 de fondo y tal en cambio si lo que queremos es oye esta parte del código ejecutamos en segundo plano esta que hemos elegido no tenemos por qué ya de serie decir quiero que esto va a estar ya por sí hecho en segundo plano puedo decirle oye esta parte de head friends me la ejecutas en segundo plano head photos y head news con añadir a sync por delante esa parte ya se está ejecutando en segundo plano y nuestro código sigue siendo secuencial este async va a devolver un deferred que os comenté antes que al final es un futuro la misma idea una extracción similar pero va a trabajar con corrutinas con punto await nos vamos a bloquear ya ahora sí en el caso de como estamos trabajando con corrutinas este bloqueo no bloquea el thread principal sino que bloquea la corrutina con lo cual se pueden seguir ejecutando cosas y la wait nos va a devolver el valor al final si echamos cuentas de este código vemos que se van ejecutando las distintas requests y vemos que no tardan los 1650 milisegundos que serían los 500 del primero los 500 del segundo y estos tres que son 500 cada uno pero como se ejecutan en paralelo con otros 500 en el caso de Kotlin realmente todo el concepto de corrutina es bastante nuevo hace nada cuando salió la app el Kotlin 1.3 la API de corrutinas se puso estable eso realmente es un concepto relativamente nuevo en Kotlin y obviamente la implementación también llegó a ser estable hace muy poquito muy poquito según dicen ya hay mucha gente usándolo en producción según dicen pero bueno al final es código que es como muy nuevo se pueden usar para muchas cosas y simplemente que lo tengáis en cuenta realmente probéis muchas más funcionalidades podemos ir anidando corrutinas de tal forma que podemos hacer que haya una relación padre-hijo entre ellas y que podamos hacer ciertas cosas como si cancelamos la corrutina padre la corrutina hija también se va a cancelar como un árbol genealógico si cortamos la parte de arriba lo demás va a ir cayendo como habéis visto el aspecto es muy secuencial con lo cual jugar con try-catch o el stack trace va a ser muy 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 secuencial va a ser el mismo aspecto que teníamos si trabajásemos con un código normal corriente sin que existiesen cosas en segundo plano también tenemos el concepto de channel que si os suena si habéis visto go el mismo concepto de channel que tienen ellos para trabajar con las corrutinas realmente van a ser colas que van a poder comunicar corrutinas entre sí pero son colas muy livianas que siguen trabajando en el mismo contexto con lo cual lo que hemos dicho antes en un thread donde se están ejecutando corrutinas puedes ejecutar millones literalmente de cortinas y channels que estén comunicando entre ellas y no va a bloquear el thread con lo cual va a poder haber movimiento siempre ahí también incluye ya abstracciones para o implementaciones de la abstracción de actores que al fin y al cabo actores son datos o estados que están por así decirlo como si fuese en una instancia de una clase y estos actores tienen una cola de mensajes que otros actores le van a enviar mensajes y estos se comunican con otros enviando mensajes o sea podemos tener una red de estos pequeños actores que se envían mensajes entre ellos y con esta abstracción de actores se pueden hacer aplicaciones que trabajen con temas de concurrencia y se pueden hacer aplicaciones muy chulas muy potentes pues ya viene incluido una implementación de actores en la propia librería de corrutinas de Kotlin y esto con el mismo impacto que he estado intentando tener Kotlin con esto de multiplataforma pues las corrutinas también se soportan prácticamente se soporta toda la API había una cosilla por ahí en cada una de ellas que era esto no esto no pero la idea básica se comparte entre ellas entonces podemos encontrarlo tanto en Javascript en Kotlin Native con temas de reactive también hay para pasar corrutinas a reactive y tal y en Android también podemos trabajar con estas corrutinas existe una librería que adapta o te da como ciertos métodos para poder trabajar con el 3D UI pues si tienes que hacer ciertas cosas en segundo plano y tal lo bueno que tiene unas primitivas muy chulas para trabajar hacer cosas concurrentes pues es verdad que ciertamente son un poco de bajo nivel aunque nos permiten hacer cosas muy interesantes casi siempre se siente muy síncrono este código como he visto si no queremos hacer nada de síncrono este código sigue siendo trabajado con corrutinas pero es síncrono si queremos hacer cosas en paralelo podemos ya indicarlo oye esto me lo haces en paralelo pero si no sería síncrono para nuestro caso de uso en particular es verdad que prácticamente la eficiencia que nos aporta a lo mejor no es tan apreciable como o sea no es mucho mejor que un completable feature para nuestro caso de uso en particular estas cinco peticiones cada caso de uso de cada uno es un mundo y habría que ver realmente cuál abstracción nos provee mejores características pero por ejemplo con nuestro caso de uso completable feature era muy similar en términos de eficiencia y de practicalidad como podemos trabajar con corrutinas y podemos hacer que se anide y podemos cancelar al padre y que la hija no se cancele y podemos hacer que las corrutinas se ejecuten en distintos tres púl y tal puede ser muy complejo esa es una parte un poco negativa de lo relacionado con las corrutinas coger el ritmo o coger más o menos lo que está pasando puede ser también bastante complejo de entender al principio al fin y al cabo tú sigues trabajando con threads nuestro hilo principal aunque no lo comentaba antes pero nuestro hilo principal se sigue bloqueando en un punto y tenemos thread pool donde ejecutar cosas si queremos ejecutar algo que bloquee nuestro thread va a haber en algún punto un thread que se va a bloquear o sea que la existencia de thread no nos la quitan y hay veces para ciertas operaciones que puede ser muy a bajo nivel con las corrutinas y con el concepto de channel podemos construir muchas cosas que ya se hacen en RQ Java pero para qué construirlas si ya las aporta RQ Java entonces ya por acabar por un poco conclusiones todo lo relacionado con la concurrencia del paralelismo es muy complicado hay que tener muchas cosas en cuenta pero realmente vale la pena perder muchos ratitos e ir aprendiendo un poco todos estos conceptos intentad o bueno como consejo por así decirlo intentad hacer operaciones o sea test unitarios muy acotados y medir vuestro código cuánto tiempo está tardando a ver si realmente estoy haciendo cosas en paralelo a ver si estoy ejecutando las cosas en el thread que yo estaba pensando que se querían ejecutar porque si estamos haciendo pruebas pequeñitas da igual que tarden 1600 milisegundos a 2600 milisegundos pero si queremos hacer muchas de esas concurrentes puede ser un problema muy grande con las corrutinas se supone que lo que se está vendiendo con ellas es que es un poco el siguiente paso adelante y es verdad que es muy interesante y se pueden construir un montón de cosas pero ojo porque la versión se acaba de lanzar no sé si tendrá muchos bugs se supone que es muy estable pero bueno se acaba de lanzar el soporte de la comunidad también es todavía muy reducido sigue habiendo mucho soporte para otras librerías porque es normal porque es lo que ha existido hasta ahora es lo que muy interesante lo que ha habido hasta ahora es verdad que las corrutinas aportan ciertas cosas pero si ya tienes un código con lo otro a lo mejor no te renta hacer el cambio no es un cambio tan grande tan drástico según para lo que tengamos al fin y al cabo tenemos que seguirnos preocupando de threads es muy importante sigue habiendo threads no nos olvidamos de ellos y hay que aprender a gestionarlos es verdad que nos aportan muchas atracciones para trabajar con ellos pero siguen existiendo y la librería ya nos aporta conversiones entre muchas de estas atracciones podemos escoger un futuro y devolver una corrutina podemos escoger un observable y devolver otra corrutina y al final si nos interesa que nuestro código principal funcione con corrutinas podemos seguir teniendo librerías de RQ Java o futuros en segundo plano pero que nuestro código principal nuestro código dominio como queramos llamarlo siga trabajando con el concepto de corrutinas y al final no hay no hay una abstracción que sea mucho mejor bueno depende del caso de uso habrá casos de uso en los que una abstracción sea mucho mejor que otra pero no es que haya una que las domine a todas por ejemplo si trabajamos con jobs muy sencillos que sean pues oye hazme una request que solo quiero hacer una petición a base de datos y quiero que me vuelvas el valor pues a lo mejor eso con un competitor future es muy sencillo no tiene casi nada o sea el perdón lo que es de código como tal que hay que programar tampoco es muy grande y yo creo que es la más sencilla de coger y de aprender si simplemente o sea si realmente queremos hacer ciertas tareas de concurrencia más potentes como el hecho de implementar nosotros algún patrón de master workers con una cola de mensajes dentro que se comuniquen entre ellos esos workers empiezan a procesar cosas súper potentes y tal ese patrón se implementa muy bien en corrutinas y es mucho más sencillo de implementar y es mucho más eficiente de implementar en corrutinas si os hace falta ese patrón si no a lo mejor tampoco os interesa y con rafting streams o con rkjava o con cualquiera de estas librerías si es verdad que si hablamos de un stream de datos un flujo de datos va a ser o sea aporta muchas funciones muchos métodos que nos van a ayudar a trabajar con ese flujo de datos pero eso que sea un flujo de datos porque muchas veces que si lo que queremos es o como nuestro caso de uso hacer cuatro operaciones entre salidas meter eso en un flujo de datos a lo mejor es demasiado overkill para esa operación entonces al final dependiendo de nuestro caso de uso nos puede interesar una nos puede interesar otra es importante conocerlas si os interesa más el tema de cortinas que se supone que es el futuro y bla bla hay charlas en youtube de Roman Elizarov que es uno de los que está metido con el tema de Coslink y con el tema de cortinas que son muy interesantes tiene tres charlas en la en la Coslink Conf de 2017 y 2018 tiene charlas relacionadas con cortinas y son super interesantes se sigue muy bien el código que os he presentado salvo la parte de Calvas bueno, sí la parte de Calvas compila el lector del código sigue compilando y las medidas son realmente del código que he ido ejecutando os compartiré las slides y el código para que los ejecutéis vosotros en local y podáis hacer pruebas os lo compartiré lo tengo que retocar un poquito pero lo avisaré por twitter por si queréis verlo o queréis comprobarlo y nada, muchas gracias y nada, muchas gracias gracias